Con ese tornado, ¿no? Con el tornado, sí. ¿Usted vivía en San Justo en esa época? Sí, yo estaba a tres cuadras, cuatro. Mire usted, ¿y qué edad tenía en ese momento? Veinte y pico de años. Ah, entonces, lo debo... Porque los otros muchachos que conversamos eran niños y tienen algunas imágenes, pero me imagina usted el recuerdo que debe tener entonces. Sí, lo recorrí todo en moto. Todo entre los escombros anduvo en moto. Fue tremendo, ¿no? Fue tierra arrasada, ¿no? De raíz desaparecieron las cosas. Una cosa de decirlo y otro verlo. Nos tratamos de imaginar. Sí. Bueno, sesenta y pico de personas fallecidas. Sí, y desaparecidas también. Eso le quería preguntar, con todo el respeto del tema, porque nos imaginamos que esa hecatombe natural ha traído consecuencias de desaparición de personas. Lo imaginábamos, no lo preguntábamos en ese momento, se lo consulto a usted. ¿Gente desaparecida? Sí, algunas han desaparecido. Mire usted. ¿Y usted qué recuerda? ¿Algún ruido, alguna imagen del tornado en sí? Sí, lo que recuerdo era que yo estaba mirando por una ventana y se sentía un buuuuuh. Y se veía como chapas que volaban. Sí. Y después vino la tormenta lluvia, que fue lo que lo aplacó un poco. El mazo se hizo la ruta, se levantó y pasó sobre mi casa. O sea, la providencia de Dios, la mano del Señor, o la suerte, lo que sea, le dejaron que usted esté hablando por radio, sinceramente, ¿no? Sí, sí, la verdad que si es el que ha ido acá hubiese sido otro desastre más. Mire usted, mire usted. Bueno, no, no, por supuesto, ¿no? Estas palabras son de recuerdo y de testimonio de aquello tan trágico, ¿no? Y por supuesto, con todo respeto a las personas que fallecieron. Bueno, pero Don Nino, estamos en época donde la República Argentina, el tema moto, si bien tiene una arista, una arista muy fea, como es la cantidad de personas que lamentablemente están pagando con su vida la moto, están accidentándose. Vamos a tratar en este momento, luego vamos a hacer, usted, si tiene ganas, hace alguna recomendación, pero en este momento quiero hacer un homenaje a este medio de transporte que en su gran mayoría de los argentinos todos, en algún momento cuando arrancamos, cuando andamos con nuestros primeros pesos, siempre la alternativa para movernos son las dos ruedas, ¿no? Desde aquella incipiente en los últimos años ciclomotores, las Anelita 50, la Garelli 50, hasta cuando uno por ahí ya las deja o a uno se da el gusto de tener alguna moto de mayor cilindrada. Pero hoy, charlando con un amigo que tengo en internet, a quien no conozco, que es Don Carlos Cometo, me dice... Sí, es un cliente mío. Bueno, me dice, mirá, lo invité a él a dialogar y me dice, Carlos, dice, no, dice, con el que tenés que hablar, que desde los 15 años anda en el tema de las dos ruedas, es con Nino Fasano, y en particular de las gileras. ¿Es así, Don Nino? Sí, con cualquier moto vieja. Vieja tiene que ser. 51 años quedando con esto. 51 años de mecánico. De mecánico. Bueno. Y andar recorriendo rutas, ¿ah? ¿Le gusta andar? Sí. Sí, sí. Mire usted que... Yo quiero poder este año hacer un viaje como que está haciendo el de las gileras 200. ¿A quién? ¿A Pablo Imoff se refiere? Sí. ¿Y por qué no lo salude y le dice cómo hace? Porque nos está escuchando, Pablito. Hola, Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Hola, Nino. Veo que anduvo de poca suerte, se le ha roto la máquina. Sí, sí, sí. La moto está averiada, pero bueno. Igual se pasa bien acá en Río Gallegos. Mira hasta dónde lo llevó la gilera 200. ¿Cómo andás, Pablo? Un gusto saludarte, Pablo Imoff. Muy bien, muy bien, Adolfo. Muchas gracias por comunicarte conmigo. Te saludo desde acá, desde Río Gallegos, Santa Cruz. Bien. El sur de Santa Cruz. Y bueno, también saludo a Nino Fasano. Es un referente de la gilera en Argentina. Me han hablado mucho de él. A Carlos Cometo también. Y bueno, no tengo dudas que en alguna parte del viaje, cuando esté por el centro del país, los voy a conocer a ambos personalmente. Bueno, le contamos a la gente que estamos charlando primero con Nino Fasano, mecánico de motos, San Justino él, para hablar un poco de este homenaje que vamos a hacer también, por supuesto, a las motos, a ese medio de transporte, a las gileras en particular, que estoy leyendo acá, lo que estoy leyendo acá, lo que he leído antes de venir, lo que conocía, por supuesto, simplemente como comunicador social. Y estamos dialogando también, que está en Río Gallegos, allí en la provincia de Santa Cruz, a Pablo Imoft, que hace tres meses, Pablito, con su gilera 200, ¿no, Pablo? Exactamente. Dijo, me voy a recorrer la Argentina, en la gilera 200, y ha llegado, inclusive, en el medio, con un cruce, no en moto, por supuesto, sí en avión, hasta en nuestras queridas Islas Malvinas. Es un gusto nuevamente saludarte, Pablo. Así es, como vos decís, hace tres meses que, bueno, nos despedíamos personalmente, ustedes me fueron a despedir ahí a la Plaza Libertad de Santo Tomé. Exacto. Fue un primero de noviembre, así que justo hoy, tres meses de ese día que, bueno, partí e inicié el viaje, y como vos decías, el 17 de enero volví de las Islas Malvinas. Fue un viaje increíble, que, bueno, la verdad que hasta ahora es una de las experiencias más lindas que tuve en esta vuelta a la Argentina. Bien. Don Nino, ¿usted qué dice? ¿Cuántos kilómetros hiciste, Pablo, hasta ahora? Mira, bien, bien, no saqué la cuenta, pero aproximadamente 4.500, 4.000, más o menos. ¿Y qué modelo es la moto? ¿200 centímetros cúbicos y qué modelo de fabricación o de rodaje? Bueno, el modelo es 70, 1970. 1970. ¿Y usted qué dice, Don Nino? ¿Qué? ¿Con ese? Adelante. Es una Gran Turismo, Gran Turismo 200. Ah, la Gran Turismo, la Faro Grande. Exactamente. Bueno, ¿y usted qué dice, Don Nino, esa máquina? Yo le digo que es una buena máquina, pero tendría que hacerle algunas cositas para que no se rompa. A ver, a ver, mire que este compañero tiene intenciones de seguir girando, girando y girando, bien van en los dos términos, primero tiene que volver, después seguir para el norte, así que a ver, lo escuchamos, Don Nino. Bueno, espero que pase por casa. Sí, sí, vamos a pasar por San Justo para conocerlo, a usted y a Carlos Cometo también, pero... Bueno, vamos a poner un buen asado. ...las mejoras mecánicas que habría que hacer. Soy todo oído, Nino. Bueno, ¿ves que tuviste un problema de válvula? Así es. ¿Se te aflojó un casquillo? Exactamente, sí, sí. Bueno, eso tenés que llevarle un buen tapista. Ajá. Es el problema de todas las 200. Ajá. Bien. O sea, hay que poner el casquillo bien, la tapa bien en caliente, porque si no, estás floja. Bien, perfecto. Sí, ese tema yo lo tengo solucionado. Hablé justamente con... Me lo hizo una casa, una rectificadora de acá de Río Gallegos, que bueno, aparentemente trabajan muy bien. Ajá. Y bueno, ese tema por el momento está solucionado. El lunes me mandan los aros, los aros del pistón, así que hay que armar el conjunto nuevo y, bueno, ver cómo queda armada la moto y seguir camino. Otra pregunta que te hago. Sí. El... la... el corona primaria. Sí. La embrague, ¿esa tiene la original de función? Mirá, embrague no desarmé. La verdad que no sé... ¿No? ¿Nunca lo miraste? No, no, no. Sinceramente no. Bueno, ese es todo el problema que tenían, que eran blandos. Ajá. Eso si vos querés seguir rodando sin problemas, sin nada, tenés que hacer el engranaje en bronce o cromónica. Bueno, bueno, bueno. Son todos datos que voy teniendo en cuenta. La verdad que... Sí. Yo arranqué, Nino, el viaje... Sí, ya sé. Vos me dirás que estoy re loco. Arranqué sin conocimientos de mecánica y, bueno, la verdad que he aprendido mucho. Ni se sabe de lo que sabe usted, obviamente, pero bueno, algunas cositas he aprendido. La necesidad tiene cara de hereje y te ha hecho engrasar las manos, ¿no es así, Pablo? Sí, sí. Se aprende, se aprende. Hay que quedarse con el lomo contra el piso para aprender. Sí, Pablito, ¿cómo fue el itinerario, Pablo? Bueno, yo arranqué para el sur, bueno, el primero de noviembre, con destino a Rosario. Fue la primera parada de mi viaje. Que ya te agarró lluvia, si no mal no recuerdo. Sí, fue uno de los peores días en cuanto al clima. Ya arrancamos con ese detalle. La verdad que sí, fue una prueba de fuego, ¿no? Que tuve que... Fue el bautismo del viaje, porque me agarró lluvia a mitad de camino, me empapó por completo. Y, bueno, no, más allá de ese día, el clima me ha tratado muy bien. Incluso acá en el sur, que todos me asustaban con el tema del viento, hasta ahora la vengo llevando bastante, bastante bien. Bien, ¿y qué? ¿Después de Rosario, para dónde? De Rosario seguí para San Pedro, Buenos Aires. De San Pedro crucé toda la provincia de Buenos Aires por el centro. Chivilcoy, 9 de Julio, Carué. Toqué un poquito de La Pampa, Huatraché. Y, bueno, después seguí bien hacia el sur, Bahía Blanca, nuevamente en la provincia de Buenos Aires. Carmen de Patagones, Viedma. De Viedma agarré rumbo oeste hasta Las Grutas. Las Grutas Puerto Madryn, Puerto Madryn, Playa Unión en Rawson. Playa Unión, Comoro, Riva Avia. Comandante Piedra Buena. Caleto Alivia, Comandante Piedra Buena. Y Río Gallegos. Yo creo que, no erro si le digo que te has encontrado con lo mejor de los argentinos, porque estoy siguiendo, simplemente leyendo lo que escribías día a día en el Facebook, veo que está, ¿no? La patria solidaria, la soberanía espiritual que tenemos los argentinos, eso se encuentra, donde uno sale un poquito y se baja del caballo. Cuando andamos rápido no lo vemos a eso. Exactamente. Es así, ¿no, Pablo? Eso es lo más lindo que tienen estos viajes, ¿no? Que uno se encuentra con gente que lo llegan a emocionar a uno hasta las lágrimas.